Amigos del canal, buen día para todos, lunes 28 de marzo, 11.10, acaba de llegar el almuerzo. Una rica patita de pollo en milanesa con choclos, coliflor, zanahoria, una perita y una coca cola china. Estamos a bordo del Medi Chiva, buque Panamax, granelero, que viene de cargar parte de soja, parte de maíz, en San Lorenzo y en Lima. Y va con destino final a Invituba, Brasil. La tripulación filipina, number one, filipinos, número uno. Bueno, excelente tripulación, capitán y primer oficial de Croacia. Hermosa vamos. Mañana vamos a desayunar a almorzar. Generalmente los buques se almuerzan a las 11 de la mañana y el horario de la cena generalmente es a las 17 horas. Estamos llegando aproximadamente a las 12 y cuarto a la zona de recalada frente a Montevideo para desembarcar. Minutitos más. Almuerzo y les muestro un poquito más de este hermoso buque de construcción japonesa del año 2017. Estamos con 72 vueltas de máquina. Aquí está la tablita de velocidades con las distintas rotaciones y velocidades en cada escalón de la máquina. En este momento estamos un poquito más que full maniobra, lo que sería velocidad de mar. Bueno, unas vueltas más. Aquí tenemos a nuestro timonel. Quien va gobernando la un 068, hoy con un giro compás digital. Un indicador de ángulo de pala en el mismo lugar. Sistema muy moderno para aquellos que hemos navegado unos cuantos años. Indicadores de revoluciones, corredera de velocidad e indicadores de dirección y fuerza del viento. Vamos a hacer un paneo exterior. 067. La verdad que una mañana muy linda. Un pronóstico de lluvias para mañana. Ahora tenemos viento del noreste. 10 nudos, 12 nudos. Como ya en otro video he mostrado, en el alerón, generalmente siempre se posicionan las dimensiones del buque hacia proa y hacia popa desde este lugar. Tenemos 202 metros con 14 hacia proa y 26 con 85. Generalmente para el uso en amarres, en puertos. Y teniendo siempre en cuenta la dimensión del buque que queremos hacia un lado y hacia otro. Aquí tenemos el número de IMO. Que IMO es una especie de número de documento del buque. IMO sería International Maritime Organization. Es la organización marítima internacional que otorga a cada buque una numeración. compuesta por 7 números. Y corresponde, ya les digo, es una especie de un número de documento. En donde cada buque es asignado a partir de la construcción. Y durante toda su vida útil, continúa con el mismo número. Aquí tenemos la chimenea. El logo de la empresa naviera, que es un armador japonés. El bote salvavidas también, estos de rampa de última generación. Y la verdad que es un hermoso buque para nosotros, para pilotearlos a mi modo personal. Son los barcos que más me gustan. Generalmente tienen buena velocidad. Son muy cómodos. Y lo más importante es que tiene una visión. Ok. Una visión hacia prueba. Aquí tenemos el canal 12 de la prefectura. Vamos a bajar un poquito. Tiene una visibilidad a prueba. No tener palos, grúas, cables. Completamente despejado. Así que la visión hacia prueba es espectacular. Bueno, continuamos en una horita aproximadamente. Acá está la parte de lo que es el sistema de Inmersat, de radio. Comunicaciones. Computadora. Aquí hay una impresora importante. Todos los barcos hoy en día están conectados con internet satelital. En forma permanente. Aquí tenemos lo que es fax. Y bueno, la mesa de cartas que ya desde hace unos años, al hacerse efectivo el uso de cartas electrónicas, que allí la tenemos, ha quedado ya en desuso. Igual los buques todavía cuentan con cartas náuticas de papel. Pero bueno, aquí tenemos una de las cartas electrónicas, los dos radares y la otra carta electrónica, actualizada vía internet. La verdad que es una maravilla. Repito, para lo que hemos navegado ya hace unos cuantos años, es un avance tecnológico impresionante. Bueno amigos, 066. Continuando el final del viaje en el Mediciva. Agradecimiento especial aquí al capitán y al primer oficial de Croacia. Muy amables. Y como detalle final, vale, me faltó contarles que el calado del buque en este momento está en 10 metros 35. Es un calado bastante importante para el río de la Plata. Cargó parte en San Lorenzo, hasta el calado máximo que permite hoy, debido a la bajante del río Paraná, aproximadamente a 9 metros. De ahí fue hasta Lima, también en el río Paraná. Cargó a 10 metros 25, creo, sí. Después fundió ahí frente a la Plata, hizo combustible. Y ahora sigue para Invituba, para Brasil, que va a completar carga. Va a salir aproximadamente en 12 metros 50, que es el calado de ese puerto de salida. Con destino final Medio Oriente, que es a donde va toda la carga. Parte soja, parte maíz. Un saludo para todos y que tengan una buena semana.